No sé si lo sabrás, pero han filtrado el texto del documento, es decir, todo el documento de la querella de Jenny Hermoso a Luis Rubiales. Y lo tengo aquí y lo voy a analizar en este vídeo. Y al final del vídeo te daré mi opinión acerca de cuáles son las reales intenciones de esta querella. Vamos a ver todo el trasfondo psicológico y puede que te vayas a sorprender. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a iniciar. Tengo todo el texto, te lo voy a poner aquí en una ventanita y lo voy a leer. Y conforme lo vayas leyendo te haré mis comentarios, mis consideraciones. El fiscal con la regla a los dispuestos del artículo 105, 271 y siguientes de la L-Crim, formula la siguiente querella. Ten en cuenta que yo soy psicólogo, no soy abogado, por tanto no entraré en el aspecto legal, sino que entraré más bien en el aspecto psicológico que se puede extraer de este texto. Se han recibido en la Fiscalía de la Audiencia Nacional varias denuncias de Ciudadanos contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Bejar. Relativas al beso en la boca que éste dio a la jugadora de la selección española femenina de fútbol, doña Jennifer Hermoso Fuentes, con ocasión de la entrega de trofeos a las componentes del equipo tras resultar campeonas en la final del Mundial Femenino celebrado en Sydney, Australia, el 20 de agosto de 2023. Se han recibido varias denuncias de Ciudadanos. No sé, eso es como, yo sé, sí, me resulta chocante, entiendo yo que legalmente este procedimiento estará bien, ¿no? Pero iniciará así como cuando alguien te viene y te dice, me han dicho que un pajarito me ha dicho, ¿qué es esto? Yo creo que, si es esto, debería, no sé, yo creo que debería uno saber quién ha denunciado, ¿no? No entiendo este primer elemento. Pero vamos, seguimos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es un órgano competente para el conocimiento de los hechos objeto de la denuncia al tratarse de hechos presuntamente delictivos cometidos por españoles en el extranjero. Tercero, el beso en la boca hecho delictivo. Vale. Tercero, así como la circular del 20 de diciembre, facultan al Ministerio Fiscal para investigar con carácter preliminar la comisión de hechos que puedan revestir prima facie los carácteres de delito. Vale. Por decreto de fecha 28 de agosto de 2003, se encohan, por esta Fiscalía, diligencia de investigación preprocesales que se registran con el número 104823 para llevar a cabo la práctica de las siguientes diligencias. Oficiar a la UPJN para averiguación del domicilio de Jennifer Hermoso Fuentes a efecto de poder comunicar con la misma. Es decir, que algunos ciudadanos denuncian a la Fiscalía. Y la Fiscalía, entonces, lo que hace es llamar a Jennifer Hermoso. ¿Y por qué llama a Jennifer Hermoso y no llama a Luis Rubiales? Una vez practicada la anterior diligencia, dirigirse a Jennifer Hermoso Fuentes con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, proporcionándole de forma sencilla y comprensible las vías para ello, a fin de informarla de sus derechos, informarla de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual. Esto es tremendo. Es decir, algunos ciudadanos denuncian a la Fiscalía. La Fiscalía va a buscar a Jennifer Hermoso a su casa y le dice, usted puede que sea víctima de una agresión sexual. ¿Quiere usted denunciar? Entonces, quiero decir que la Fiscalía está actuando con alevosía, por así decirlo, ¿no? Poniendo, digamos, en la mano el arma legal con la que Jennifer Hermoso podría disparar contra Luis Rubiales. Y le está diciendo, ¿quiere usted disparar? A lo mejor Jennifer Hermoso estaba tan contenta y tan feliz en su vida, y de repente viene alguien y le dice, tienes esa posibilidad. Entonces, inicia Jennifer Hermoso a replantearse todo, ¿no? Imagina si una persona tuviera fines ocultos, ¿no? Quisiera sacar partido de algo y le ponen esa posibilidad, haciéndole pensar acerca de algo que ella entiende que nunca ha ocurrido. Y entonces empieza a planteárselo, ¿no? Es decir, aquí la Fiscalía está actuando con una intención muy clara, ¿no? De hacer reflexionar acerca de lo que le ha ocurrido con el fin de que concluya de que aquello que le ha sucedido es un delito. Cuarto. El día 5 de septiembre de 2023 compareció ante la Fiscalía Instructora de dicha diligencia de investigación procesal, doña Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso se lo piensa y dice, bueno, vale, sí. En dicha comparecencia efectuó expresa denuncia de los hechos recogido en el antecedente primero. A continuación se procedió a recibirle declaración en su doble condición de víctima testigo, siendo previamente informada de sus derechos y apercibida de sus obligaciones. Es decir, por parte de la Fiscalía hay una acción activa, ¿vale? Hay una... Se realiza una actuación orientada a condicionar Jennifer Hermoso acerca de lo que le ha ocurrido con el fin de que concluya de que aquello que le ha ocurrido es lo que la Fiscalía cree que es porque unos ciudadanos, unos ciudadanos, lo han denunciado. Tanto la denuncia como la declaración fueron grabadas utilizando medios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Hecho. Es querella ante el Ministerio. Se dirige la querella contra don Luis Manuel Ruyales Béjar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Yo entiendo por qué este elemento debe de ir. Yo creo que ya no va con la condición de ser presidente. Ya debería de ser que, bueno, un penal va hacia la persona. Pero, bueno, quieren identificar ese aspecto. Tercero. Los hechos sujetos de la querella... Yo no sé si en la querella... Imagina que me querellan a mí por algo parecido debe de ir también mi profesión o mi cargo. Entiendo yo que en este caso sí porque se entiende que hay una relación vertical. Pero, bueno, entonces, si no hubiera esa relación vertical, ese beso no sería delito. No entiendo por qué se hace constar en el documento esta asociación. Los hechos sujetos de la querella se refieren al acto cometido por el querellado con ocasión de la entrega de trofeos a las componentes del equipo de la Selección Española Feminina de Fútbol tras resultar campeonas de la final el 20 de agosto de 2023, consistente en dar un beso en la boca mientras agarra con las dos manos la cabeza de Jennifer Hermoso Fuenten sin el consentimiento de ésta. Inmediatamente a este hecho, la jugadora, así como su entorno más próximo, familia y amistades, sufrió una presión constante y reiterada por parte del señor Rubiales y el entorno profesional de éste con la finalidad de que públicamente justificara y aprobara el acto cometido contra su voluntad, sufriendo doña Jennifer una situación de hostigamento en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente. No dudo de que esto haya ocurrido. Y yo creo que esto es más penable, porque es un acoso, que el beso. Pero la querella es por el beso, no es por el acoso. Eso es importante. Cuarto, doña Jennifer Hermoso Fuentes no ha procedido a denunciar los hechos objeto de la querella en el país donde tuvieron lugar estos, donde no consta la existencia de procedimiento penal alguno. Realizada la correspondiente comprobación y no consta procedimiento judicial en España por los presentes hechos. Fundamento de derecho, ¿vale? Y aquí ya entramos en, digamos, lenguaje legal, pero sí que entramos en esta parte. Segundo, los hechos objeto de la querella expuestos en el apartado tercero del punto dos hechos serían constitutivos respectivamente de delito de agresión sexual previsto y penado en el artículo 178 del Código Penal y de un delito de coacciones previsto y penado en el artículo 172 del Código Penal. Las coacciones puede valer con todo lo que ha ocurrido después esas presiones. Increíble, ¿no? Un beso, agresión sexual. Por lo expuesto, el fiscal interesa se tenga por presentada esta querella, se proceda a su admisión y a la práctica de las siguientes diligencias, ¿no? Que se tome declaración en condición de investigado al querellado, que se reciba declaración a la víctima, que se recabe de las autorizaciones australianas a través de los instrumentos legal correspondientes, etcétera, etcétera, acerca de la tipificación en sus normas sustantivas penales de los delitos contra la libertad sexual. En Madrid, 8 de septiembre de 2023. ¿Qué ocurre con todo esto? Es un caso modélico. Es un caso modélico a través del cual extraemos dos conclusiones que tienen consecuencia para nuestra vida y nuestra sociedad. Y yo creo que la razón por la que todos estamos hablando de este caso es que, consciente o subconscientemente, percibimos que todo esto va a condicionar a partir de ahora la manera en la que nos relacionamos todos en la sociedad. Porque a lo que le ha pasado a Luis Rubiales le puede pasar a cualquiera recibir una querella, una carta de la fiscalía que le cita por haber cometido un delito sexual simplemente por haber dado un beso a labios cerrados en un lugar público. Y hay otro elemento más importantísimo que esta querella modélica incluye como elemento el hecho de que alguien pueda venir a hacerte reflexionar, cualquier autoridad pueda venir a hacerte reflexionar acerca de lo que has hecho o lo que te ha sucedido, que cualquier ciudadano puede denunciar ante la fiscalía unos hechos y la fiscalía entonces llamar a esa persona para hacerle reflexionar acerca de si ha sido víctima o no de un delito, de una agresión sexual en este caso. Y esto es tremendo porque esto sembra una inseguridad a nivel social que no tiene precedentes en España desde antes posiblemente de la guerra civil. Yo no he estado en la guerra civil por tanto no te podía decir. Pero sí es cierto que a partir de aquí con estas diligencias y con este suceso el Estado se está legitimando para entrar en tu casa y hacerte reflexionar acerca de lo que ha sucedido simplemente porque algunos han puesto una denuncia y que además un gesto como un beso pueda ser considerado delito sexual. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar en general? Nos va a llevar a tener que dudar en todo momento acerca de cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Dese un beso, una palmadita, mujer del brazo incluso, ¿no? Un roce podría ser mal interpretado y llevado al extremo de delito sexual. Al final, lo que está pretendiendo el Estado con este caso modélico es hacernos dudar a todos y al hacernos dudar asumir una situación de inseguridad jurídica, una inseguridad que además puede venir a posterior y en el sentido de que podemos estar tan contentos con un consentimiento haciendo algo donde creemos que la otra persona está con nosotros en esta misma intención, pero desde un observador externo a lo mejor ver la cosa de otra manera, poner una denuncia, hacer reflexionar por tanto a esa persona, ponerle en bandeja la opción de cambiar de opinión y que a posteriori a hechos consumados se considere delito una acción que se haya cometido con unas intenciones totalmente benévolas, por así decirlo. Esta inseguridad al final lo que va a permitir es dejar un boquete abierto en nuestras relaciones interpersonales para que el Estado se cuele y uno, hacernos reflexionar sobre todo aquello que nos sucede con el fin de que revisemos los hechos de acuerdo con unas ciertas versiones que interesan al Estado y dos, que seamos perseguidos penalmente por algo que hayamos realizado que esté totalmente ajeno a una intención sexual pero que se interprete por terceros como que tenía una intención sexual. Al final, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? a vivir con inseguridad a sentirnos totalmente desprotegidos en nuestras relaciones no solo los hombres también las mujeres. El otro día, por ejemplo, yo iba caminando hago siempre una misma ruta no suelo encontrarme con nadie, iba caminando por la calle y había por delante de mí pues me encontré pues a una persona una mujer una mujer joven y claro, empecé yo a sentirme incómodo antes esa situación porque claro, yo la estaba alcanzando y decía ¿cómo puedo hacer que la alcance y la supere la adelante la rebase sin que ella se sienta intimidada por mi acercamiento porque yo caminaba un paso más rápido? Llegamos a estas situaciones absurdas en la que cuando nos encontramos hombres y mujeres en determinadas situaciones estamos solos iniciamos a dudar a desconfiar al margen de que se generaliza la posibilidad de que terceros puedan denunciarnos por algo que interpretan a su manera que ha sucedido y que sea acorde a un determinado delito. Todo esto al final ¿a dónde nos va a llevar? a señalarnos unos con otros a vivir con esta inseguridad y esta inseguridad normalizarla poco a poco. De hecho estoy preparando un vídeo acerca de cómo el feminismo sobre todo con la ley del sí y sí está consiguiendo colar un caballo de Troya para que normalicemos un mundo distópico en el que el Estado entre en nuestra intimidad y la gobierne. Así como sucedía en la llamada Alemania democrática de los comunistas en la Unión Soviética así como sucede en Venezuela en Cuba al final todo esto no es más que un caballo de Troya para que poco a poco nosotros desconfiemos uno de otros normalicemos esa desconfianza nos sintamos totalmente desprotegidos desempoderados y reclamemos entonces al Estado que intervenga a gobernar nuestras relaciones con el fin de decirnos que está bien y que está mal. Todo esto es tremendo y nos va a llevar a una sociedad distópica y debemos de pararlo debemos de frenarlo porque estos documentos no son más que la demostración de un Estado que se está justificando a través de otras personas de ojeadores que tiene de espías que tiene la sociedad para colar un relato hacer divulgar una ideología que a la postre nos va a hacer sentir a todos más inseguros y desprotegidos. Y esta es mi visión con respecto a los hechos y con respecto a este documento. Pero me gustaría conocer tu visión ¿qué opinas? Posiblemente tengas una visión diferente me gustaría conocerla escríbeme en los comentarios y si este vídeo te ha gustado espero que le des al like si crees que puede interesar a otras personas compártelo y si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque voy a seguir de cerca este caso con todo lo que vaya ocurriendo además como me he tomado en serio esto del feminismo como caballo de Troya para que el Estado sea cada vez más totalitario y nos controle más haré más vídeos sobre estos temas con esto es todo para mí ha sido un placer nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!